Música Estoy en Imarangatú, uno de los paradores, quizás el parador más top de Punta del Este. Y hemos venido hasta acá porque vamos a conversar con Javier Quiroga, que es uno de los anfitriones del Encuentro Harley Punta del Este 2021, que está programado para los primeros días del mes de diciembre. Javier, contanos de Harley Punta 2021. ¿Qué tal Robert? Bueno, estamos justamente acá en Imarangatú, nos venimos a encontrar contigo. Seguramente sea uno de los lugares más lindos que vengamos a hacer el encuentro. El encuentro va a sercito del 2 al 5 de diciembre. El Hotel Parque Jean Claver va a ser la base como en los últimos dos años, 2019-2018. Y bueno, con toda la energía, todas las ganas, esperando, como dijo el gobierno, que a partir del 1 de noviembre van a abrir fronteras en general con las vacunas y con un PCR negativo. Viene todo bien, como sabrás Uruguay viene muy bien a nivel pandemia, allá con casi 100 personas en CTI, muy pocos casos diarios, sobre todo acá en Maldonado casi no hay casos diarios. Y bueno, esperándolos a todos con mucha alegría. ¿Y el programa? ¿Qué dice el programa? ¿Qué es la gran expectativa que tenemos todos? Bueno, el programa, la base siempre en el Hotel Jean Claverce, es el Harley Point que nosotros armamos con bastante cariño, que tratamos de que además de las salidas que hacemos a los lugares a comer, almorzar y a cenar, también tener un lugar de base donde podamos compartir, donde podamos confraternizar todo. Y bueno, la idea es, el jueves vamos a estar en Moby Dick, el clásico de Moby Dick que hacemos siempre, que ahora nuestros amigos abrieron las terrazas arriba, están muy lindas. Vamos a poder tener toda la parte de arriba, al mar, al puerto. El viernes la idea es, si todo sale bien, venir aquí a este lugar que es mágico, y un mediodía acá al frente del mar, la isla Gorriki, que nos encanta. Hemos venido otros años en Marangatú, si lo acuerdas Robert, pero de noche. Viernes de noche, la idea es hacer, si es que abre en Joy, que no se sabe todavía, hacer Conrad. Lo que nos da Conrad es la idea de poder hacer una buena cena abajo en Joy, yo le digo Conrad, y después poder ir arriba a un buen recital, con ese todo, esa locura que marcan las maquinitas y las máquinas del casino, y el show, y Carolina que nos da un toque de las mejores cantantes uruguayas. Después hacer un break, y bueno, el que quiera sigue de noche con su rutina nocturna. El sábado del mediodía todavía no está cerrado, lo estamos cerrando, justamente vinimos con Alex para eso. La idea es hacer un lindo paseo para la zona de la Juanita o José Ignacio, que siempre es el paseo más largo, donde se juntan muchos uruguayos también, que vienen el viernes de tarde, vienen de noche, que sin duda vos lo viviste todos los años, que es la comida que van más de 220, 230 personas. Y el sábado de noche cerramos con una fiesta en el Hotel Jean Clever. Siempre esa idea la empezamos a agarrar a partir del 2018, basado un poco como hacen el encuentro de los brasileros, porque son quienes generalmente al otro día, 4 o 5 de la mañana, salen a hacer 1.500, 2.000 kilómetros, y ellos lo hacen de un tirón. Entonces quieren estar en el hotel, despertarse y salir bien tempranito para rodar a su destino final. Y eso es... Sí, perdón. Ese es un poco el programa general. Vamos a lo contingente. El tema argentinos, el tema pesos, dólares, que está muy complicado para quienes están al otro lado del Río de la Plata. Y bueno, ya de por sí, desde que empezamos a agarrar el evento, sabemos que es uno de los encuentros más caros, el encuentro más caro que hay en Sudamérica. Es una ciudad que, sobre todo ya en diciembre, que estamos entrando en temporada alta, todos los servicios se valorizan mucho. Pero bueno, un poco también, en realidad es un evento que debería salir, te muestro que es un número más caro, pero es un evento que se hace también intentando negociar bastante con el lugares a donde vamos, los lugares que generalmente son tickets de 70, 80, 90 dólares, intentar hacer un ticket para que todo el mundo pueda estar, con el full bebidas y el show y todo lo que armamos. Pero es verdad, estamos hace ya 2, 3 años, 4 quizás, con un dólar en la Argentina altísimo, también que en Brasil en 2018, 2019 estuvo complicado, Paraguay también. Y acá es como que vivimos en Suiza y el dólar siempre está igual. Y ya nos adaptamos a los uruguayos, ¿no? Pero no, está claro, acá sabemos, tenemos clarísimo lo difícil que es para muchos argentinos, no solo gastar el dinero que te vale el encuentro, sino venir, cruzar, abrir un PCR. Entendemos el costo, pero bueno, desde ese punto de vista, Punta del Este te brinda el servicio que te brinda, el nivel que tiene. Todos sabemos que Latinoamérica es uno de los bañeros más caros de Sudamérica, de Latinoamérica, y el evento va a correr así. Los 580 dólares, ¿cómo se pagan? Hoy justo me hablaron los muchachos de San Nicolás de los Arroyos, Damián, Carlitos. Y bueno, la idea es, generalmente se hace una seña, ¿no? Como lo hacen los brasileros y los paraguayos también. Y después se puede pagar con tarjeta de crédito acá, lo pagan en el hotel, lo pagan contado. Tiene que ser en dólares, sí, porque viste que el tema del peso argentino, acá casi no lo toman, que es como que está muy... No tiene valor, digámoslo claramente, no tiene valor. 15 centavos. 15, sí, yo lo voy a 0,07 también. Pero bueno, eso es un poco la idea. Los muchachos de Argentina están señando vía Western Union, que es una de las posibilidades que hay. Y también, la verdad, es que a los amigos de toda la vida no se les pide seña, porque sabemos que si mañana tienen un problema y no vienen, nos van a comentar y se levantará la razón. Sí, no, la pregunta tenía que ver básicamente por las dificultades que hay en la Argentina para conseguir un billete verde. O sea, no solamente tenés que juntar casi 200 pesos para conseguir un dólar, sino también, el conseguirlo, está difícil, pagar con tarjeta, está lleno de impuestos, o sea, el 35 más el 30, es carísimo, es un dólar muy, muy caro. Es carísimo. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, es un poco la... No tenemos mucha otra posibilidad económica de brindarlo que no sea de esa forma. Hemos hablado con algunos grupos de Argentina que sabemos que no les sobra el mango y bueno, no tenemos problema, ellos lo van a ir pagando en enero, en febrero. La idea es que vengan, que nos divirtamos, que podamos abrir nuevamente los eventos Harley internacionales que tanto nos cuesta. Ojalá que también Horacio en Mar del Plata, Estefan en Bariloche, que ya hizo algo este año, pueda volver a hacerlo. Y la gente de Paraguay, de Bolivia, de Perú, todo. Porque la verdad que se extraña, ¿no? Y bueno, alguien tenía que empezarlo. Uruguay dentro de todo, con toda esta vitilia de la pandemia, que anduvo bastante bien, están las condiciones para hacer el evento. Al menos hoy en día están todas claras para hacer el evento. Y vamos con todo.